Que obole pichis confis, bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de Rainbow Six y pues bueno, como ya lo leyeron ayer en el titulo o en la miniatura, el día de hoy chicos les traigo una partidita en este juego que la verdad tenía meses sin jugarlo tenía aproximadamente 8 meses sin poder tocar lo que es el Rainbow Six y la verdad es que lo dejé de jugar después de que salió Rogue Company así es, pues ya sabemos que Rainbow Six tampoco no es de los mejores juegos, bueno o sea para mi si es de los mejores juegos pero me refiero que no es de esos juegos que van así como que también al 100% ya que también tiene sus fallos, tiene el audio bugueado de repente y pues bueno, entre otras cositas que la verdad desesperan a todo el mundo, la gente que juega este juego me va a entender así es de que, pues bueno, espero que les guste lo que es esta partida señores y pues bueno, aunque no es una partida muy agraciada, muy agraciada, perdón pues bueno, la verdad es de que con esta ya me habían asignado lo que es el rango sinceramente chicos, ahora si podría decir que pues bueno, hay un así es, pues la verdad es de que desde que regresé a jugar Rainbow Six, que fue precisamente el día de ayer que fue día domingo que estuvimos jugando ahí Rainbow Six en directo pues la verdad es de que en todas las partidas por lo menos en todas las partidas, de 10 partidas en 6 partidas me dieron carrito porque pues bueno, gané 7 de 10 entonces, pues bueno la verdad es de que en todas las partidas me hacía de 2 kills de a 3 kills este, nada más hubo en una donde si hice 4 o 5 kills si mal no recuerdo pero en la mayoría me iba en 0 kills hacía 1, hacía 2 y la verdad es de que, pues bueno, para que yo me hiciera esas kills cuando realmente jugaba mucho este videojuego la verdad era muy muy raro o era porque de plano me estaba yendo muy muy mal pero bueno, espero que esta partida les guste chicos la verdad no es como les vuelvo a repetir no es la partida así como súper chida que digamos o la típica partida donde van a ver súper jugadotas y donde van a ver espectaculares jugadas, disparos, granadas S4, no, nada de eso nada de eso, si nada más entraste al video para ver eso mejor ciérralo y te invito a que vayas a ver otro video porque aquí no vas a ver eso aquí lo que vas a ver es un manco pues maldita sea, ya la cagué dos veces la cagué ya les dije que rango me dieron maldita sea en fin chicos, pues espero que la disfruten y nos vemos hasta la próxima detalle 5 segundos para ir ¿Qué volea? ¿Cómo estás? mi querido Raider bienvenido al directito a Crack muchas gracias por estar aquí, bro no le doy ni a la pinche cámara tan mal estoy, güey o sea, de hecho tan mal estoy, güey ¿Qué volea? ¿Cómo estás? mi querido Felipe bienvenido también al directito a Crack muchas gracias por estar aquí, bro no le doy ahhh, ¿neta? pero mira en vez de que el compas se meta por acá de este lado, güey para plantarle está allá, mira, güey brother, plantale ahí bueno, ¿verdad? sí, güey te, güey y planta al lado no, 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 güey no, 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 no Hijo de puta Y luego para acabar de chingar con la Ash, güey No mames, güey, no bueno, que proazo Y es el que nos va a dar carry a todos Ahorita van a ver, güey Es el que nos va a dar carry a todos, güey Cállense los ojos Es el que nos va a dar el carry ahorita, güey Así es que cállate los ojos, Chavit Cállate los ojos, perro Uy, ahí está, ahí está, ahí está, mira Mira, no, güey, caramelito, güey, ahí, güey Aparte de que su arma de la Ash, güey, ni recoil tiene, güey, no O sea, digo Muy buena ¿Y por qué no plantan? Ah, porque yo traía el estúpido Sedax, ¿verdad? Maldito imbécil ¿Por qué tú traías el Sedax, maldito idiota? Güey, va a estar cuidando el Sedax, bro La neta, güey Esta madre Lo malo es de que destruyó mi drone El maldito infeliz, güey Dispárale a la marca, güey Dispárale a la marca No, güey Era que le disparara a la marca, güey No, maldito Ok, a ver Bueno, no era lo planeado, ¿no? Ah, no, sí, sí era lo planeado, güey Second floor I'm out Don't reload The diffuser is no longer in concesión Don't Bastile Second floor ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, no más, güey! ¡Les dije, güey! ¿Pero por qué no le abre ahí, güey? ¿Por qué no? Bueno, yo digo, ¿no? Le hubiera abierto ahí y ya se hubiera metido atrás de la barra, güey. Mira, ya lo hubiera abierto ahorita. Bueno, a lo mejor hay mute, ¿verdad? Sí, 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 güey. Igual ya hay mute. Sí, 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 güey. Igual ya hay mute, güey. Por favor, ahorita, por favor, uso a distancia. Así no empiezas a joderme. Ahorita, por favor, ¿sí? ¡Uy! ¡Ahorita, güey! ¿Cómo es posible que no haya agarrado a la pinche Twitch, güey? Me cago en todo Y van por despacho, o sea que tienen que aparecer aquí por del lado izquierdo Se supone que había uno por despacho, güey ¿Cómo es posible que no haya agarrado a la pinche Twitch, güey? ¿Cómo es posible que no haya agarrado a la pinche Twitch, güey? ¡Qué pedo, güey! ¡No mames! ¡Qué pedo! ¡Tamadre, güey! También hay uno por acá, güey ¡Qué buena! Muy buena, muy buena y adiós el Zedax, güey Ya no puede, ya no puede, tiene que ir por el pinche Zedax, güey Esas tres asistencias valen millones, güey Una muy buena y Tend Kaiser 3 1 Ou 2 5 2 2 2 2 ¡Suscríbete al canal! 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 Yo me acuerdo En mis viejos tiempos En mis viejos tiempos me acuerdo Que siempre abrían esa puerta, güey Y entraban por aquí, güey Digo, no todos, algunos, ¿no? Ah, ya ves, ya la abrieron, mira, ves Bueno, si me quería chingar a uno, güey Pues ya me la pelé Bueno, pues vamos a rotar Ok No, 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 no Qué puto timing, güey Cómo me encabronaba el puto timing de aquí, güey De verdad que cómo me encabronaba el pinche timing de aquí, güey Neta, güey Por favor, que no me maten, por favor, que no me maten Por favor, que no me maten No, 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 no... Help! I'm out ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Ay, no! ¡No me hagas, güey! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!